Hola chicos, buenas noches y sean todos más que bienvenidos a un nuevo video de Activo con Eddy. Os voy a mostrar un video bastante sencillo que para mucha gente no los va a sorprender, pero créanme que este video va a marcar una gran diferencia en el rendimiento de su consola en lo que tiene que ver con los servidores, ya sea para jugar online o para descargar sus juegos. Lo que vamos a hacer es cambiar la DNS, que son los servidores nativos que trae la consola de Microsoft. Nos vamos a conectar de Microsoft y nos vamos a conectar a Google, digamos así, global, mundial. Porque en esto de las conexiones con servidores, los latinos somos los que más sufrimos porque somos los que estamos más lejos de la compañía. Entonces los superpoderosos servidores de Microsoft, de Xbox, a nosotros nos valen verga. Por eso nos vamos a conectar a los de Google, que están por todo el mundo y aunque son un poco menos potentes, al estar más cerca de nosotros, pues van a funcionar mucho mejor. Bien, pues nos vamos a ir a configuración, aquí, y vamos a cliquear en configuración, configuración de red y luego nos vamos a ir a configuración avanzada. Bien, lo que vamos a cambiar son las DNS. Si ven estas DNS, están configuradas, realmente las puertas de enlace están configuradas con Microsoft. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a desconectar de Microsoft porque está en automático. Si a alguien no le gusta luego como esto funciona, pues simplemente regresa aquí y le da automático. Pero yo les aseguro que esto va a funcionar mucho mejor que las que trae original de fábrica, la Xbox. Porque simplemente nosotros no estamos en Estados Unidos. Entonces nos vamos a manual. Y aquí simplemente vamos a, aquí ya nos vamos a colocar en el 8 y vamos a darle A para que se marque el 8. Bueno, aquí, y luego le damos pues al RB, 8 de nuevo. RB, 8. RB, 8. Tenemos 4 8 marcados. 1, 2, 3, 4. Luego le damos al botón Start. Bueno, en Microsoft es otra cosa, pero yo le digo siempre está Excel. Y aquí cliquemos de nuevo 8, RB, 8. Y ahora nos posicionamos en el 4. Lo que vamos a hacer es 8, 8, 4, 4. ¿Ok? 4, perdón, lo borramos así. RB, 4, 4. Aquí tiene que haber solamente un número por casilla. ¿Ok? 8, 8, 4, 4. El primer, DNC, tiene que ser 8, 8, 8. Y el segundo, pues 8, 8, 4, 4. ¿Ok? Le damos a Enter. Y ven que ya la DNC se cambió. Le damos a la B para ir atrás. Va a comprobar la conexión. Ya está conectado. Y le damos aproximadamente unos 5 minutos. Y veremos como nuestra conexión va a mejorar drásticamente. Más o menos un 40% más rápida. Ya sea en las descargas o en la hora de jugar. ¿Ok? Espero que disfruten este pequeño tip. Que les saquen el mayor provecho posible. Y si les funciona, pues no olviden dar los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden, esto también funciona para la PlayStation 4. Es el mismo proceso. Pero para las personas que no están familiarizadas con el menú. Porque varía un poquito. Pues en un futuro haré un video también con la PlayStation 4. De momento lo dejaré con la... Con la Expo. Porque tengo la Play ocupadita. Entonces luego, pues lo miraremos. Espero hasta el próximo video. Un saludo activo con Eddy. Chau, chau. Chau. Gracias.